Mi nombre es Dario Montenegro, soy gerente comercial de Autos Mediterráneos. Nosotros el día 26, o sea, sería mañana, día viernes, vamos a hacer la presentación de T-Cross al nivel Marcos Juárez y Zona. Lo bueno que tiene este evento es que vamos a estar acompañados con gente de Vuelva en Argentina, que nos va a ayudar a esta presentación. Se está armando una presentación global, básicamente, en todos los concesionarios, y hoy nos toca a nosotros. Lo bueno es que nos han elegido nosotros con gente de autoridades de fábrica. Para nosotros es muy importante que la gente de Marcos Juárez nos acompañe, fundamentalmente. Bien, ¿algunas características de lo que va a ser la presentación de la T-Cross? Mirá, T-Cross es el primer SUV de la marca que se está metiendo dentro del mercado, digamos, básicamente, con una competencia muy agarrida con las otras marcas, y Vuelva está apostando a este producto. Para nosotros es muy importante como marca, porque es un desafío, y creemos que vamos a cumplir, básicamente, todos esos desafíos con ese producto. El producto es muy bueno, viene ya probado en otros mercados, fue lanzado, básicamente, a nivel mundial en todos lados. Primero llegó a Brasil, en Europa también ya se está comercializando, y nos tocó a nosotros acá en Argentina. Para mí, creo que a los clientes les va a cumplir bastantes expectativas por producto y calidad, que es fundamental. Bien, ¿cuándo va a ser, entonces, esta presentación? ¿Día, horario? La presentación va a ser el día 26 a las 19 horas, es un evento que va a durar aproximadamente dos horas, y con la presencia, vuelvo a reiterar, de gente de fábrica. Bien, y hablando un poco también de lo que es el movimiento en cuanto a la comercialización de los automóviles, ¿cómo está en este momento la situación? Sabemos que estamos pasando a nivel nacional una crisis, una recesión importante, pero bueno, nos gustaría saber cómo se están manejando en cuanto a eso desde aquí, ¿no? Mirá, la situación creo que para todos en el mercado es la misma, lo que está pasando es que el gobierno ha dado el sentido del plan gobierno, ha ayudado a la venta en los concesionarios, la gente ha llegado más a los concesionarios, se ha incrementado a promedio de un 30%, y no ha dado un empuje, venía básicamente un poco caído, los negocios son pocos, pero bueno, con este plan gobierno nos ayudó bastante a todos. Bien, algo en especial para destacar este plan gobierno, ¿todavía se puede acceder? El plan gobierno, lógicamente, duraría hasta fin de mes, dependemos del gobierno si lo va a extender en el mes de agosto.